Las emociones humanas suponen uno de los campos más ambiguos en el desarrollo de la humanidad, pese a su exhaustivo tratamiento a lo largo de los años. Desde los antiguos estoicos hasta la psicología moderna, su tratamiento y control con el objetivo de mejorar la calidad de vida, se ha convertido en un tema primordial para numerosos estudiosos, y no es de extrañar, ya que todos nosotros formamos nuestras propias experiencias vitales a través de estas reacciones internas. Actualmente existen hasta 270 tipos de emociones diferentes divididas en emociones positivas, negativas o variables, es decir, aquellas que dependiendo del contexto se pueden asociar a alguna de las dos primeras categorías, como serían la sorpresa o la rebeldía, y algo que me parece muy curioso es que existan prácticamente el doble de emociones calificadas como negativas en comparación con las positivas. Hace mucho tiempo escuché una historia en la que se comparaban las emociones perjudiciales con las aguas de un río, si estás inmerso en ellas y no haces nada, te arrastrarán una y otra vez como si fuera la corriente del río, pero si aprendes a nadar, serás capaz no solo de poder llegar hasta la orilla, sino también de no temerlas ni sentirlas como algo erróneo que sería mejor no experimentar. Por norma general nuestro entorno nos enseña que es mejor evitar cualquier clase de sentimiento negativo, ya que solo nos hará daño, y que debemos buscar constantemente esa idílica felicidad que nos venden en los principales medios como el fin último de nuestra existencia. Personalmente creo que esta visión puede perjudicarnos muchísimo, ya que ni la felicidad es un destino al que se te va a llegar, ni las emociones negativas constituyen un camino de sufrimiento que deberíamos rechazar. Resulta muy sencillo disfrutar de cualquier vivencia positiva, creo que prácticamente nadie se queja de ellas, pero nos han educado tan poco en la gestión de las emociones negativas que cuando aparecen logran dominarnos, aferrándose a nuestra mente de una forma irracionalmente intensa. Y por eso hoy en día tantas personas sufren de depresión, soledad, frustración o ansiedad, porque no somos conscientes de que el enfoque que demos a estos sentimientos va a tener una repercusión enorme a la hora de plantarles cara y superarlos, por lo tanto deberíamos dejar de percibir estas emociones como algo malo, ya que van a estar presentes durante toda nuestra vida, y comenzar a cambiar nuestra perspectiva hacia ellas de forma que podamos sacar provecho a la hora de experimentarlas. Parece una buena idea, ¿verdad? Así que, siguiendo esta línea de pensamiento, lo que tendríamos que hacer es comenzar a entenderlas no como fenómenos dañinos a evitar, sino como llamadas a la acción ante una situación que estemos viviendo en ese momento. Es decir, podemos comprender estas emociones como avisos o señales de que existe algo en ese momento presente que no va del todo bien, y sobre lo que tenemos que actuar para realizar un cambio mejor. Y para esto primero tenemos que ser capaces de poder mirar cara a cara a la emoción, no con miedo ni con rechazo, sino con puro interés por comprender de qué nos está avisando y cómo podemos actuar en consecuencia. Al analizar de esta forma las emociones negativas que experimentes, dejarán de tener esta connotación de negatividad que las asociamos instintivamente, y serán mucho más fáciles de gestionar en cualquier momento, y en lugar de suponer un obstáculo, se convertirán en una oportunidad de poder retomar el camino correcto. Sé que esto puede sonar un poco abstracto, así que vamos a poner algún ejemplo que yo he vivido en mis carnes y que seguramente todos vosotros también. Cuando declaras tus sentimientos a la persona que te gusta y esta no te corresponde, suele aparecer una fuerte emoción de decepción en nosotros. Hemos reunido valor, nos hemos lanzado y las cosas no han salido como esperábamos, así que esa sensación con la que nos quedamos la podemos enfocar de dos maneras distintas. O bien nos dejamos llevar por ella y nos compadecemos de nosotros mismos preguntándonos por qué el mundo es tan injusto, o bien la aceptamos, la miramos a la cara y tratamos de comprender su mensaje, que es el de que esa persona no estaba hecha para nosotros y que debemos seguir adelante mejorando nuestras habilidades y nuestras elecciones para que la siguiente vez las cosas puedan ir mejor. O supón que te sientes enfadado porque resulta que alguien en quien tu confiabas va criticándote por la espalda o contando mentiras sobre ti a otras personas. En principio ese enfado parece estar justificado. Pero ¿cómo sería mejor gestionar esta situación? Viviendo con ese resentimiento y pensando constantemente en el daño que nos han hecho, o afrontar lo ocurrido, aceptar que nos equivocamos al confiar en esa persona, decidir que no merece la pena dar importancia a alguien así, y tomar la decisión de ser más cuidadosos en el futuro a la hora de esperar algo de los demás. Estos sentimientos nos dan la oportunidad de mejorar nuestro comportamiento para convertirnos en personas más preparadas ante situaciones adversas, pero solo si tenemos la voluntad y la valentía de aceptarlas como parte de nosotros y escuchar las importantes lecciones que pueden enseñarnos. No digo que sea algo fácil, si volvemos a la comparación con el río nos va a llamar mucho más atención dejarnos llevar por sus aguas que hacer el esfuerzo de nadar hacia la orilla, pero si decidimos aprender a escucharlas, cada vez nos resultará más cómodo aprovecharnos de ellas para guiar nuestros actos, y esto hace que podamos convertirlas en auténticas aliadas. Imagínate el cambio tan grande que puede suponer algo así en nuestra vida, en el que podamos entender la pereza, la envidia o la culpa no como algo malo, sino como un toque de atención de que debemos corregir algo, y una vez interiorizado este mensaje, actuar para que dejen de causarnos problemas. Así que te recomiendo encarecidamente que no percibas estas emociones como nocivas o perjudiciales, como ya he dicho, forman parte de ti y van a estar siempre presentes en tu vida en mayor o menor medida, pero el rostro que tengan y el valor que puedan aportarnos dependen completamente de nosotros. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!